Se ha quedado, ¿verdad? Como Libre, ¿no? No ha salido a medio campo. Les diga el valle, mete un centro al área, ¡cabeza! ¡Sú! ¡Gol! 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 ¡De Liga Deportiva Las Nuelenses! ¡Gol! ¡Gol! Banco de Costa Rica, Alejandro Alpizar, que sigue enamorado con el gol Alpizar. Sigue consiguiendo goles importantes y ahora en la final, puede ganar a Liga Deportiva Las Nuelenses. Uno por cero sobre el Club Exporte Mediano. Sí, impecable, ¿verdad? En el cabezazo.